Hola que tal a todos cofis y bienvenidos por primera vez a Yanderela Como les había comentado en el juego de los chicos Yandere Íbamos a hacer otro de estos jueguitos RPG y el que me recomendaron muchísimo Fue Yanderela, no sé de qué va, veo a dos chicas Quiero suponer son dos chicas Yandere y algo así como la historia de Cinderella O sea Cenicienta, pero bueno no me quise hacer spoiler Vamos a darle en comenzar jueguito Vamos a ver qué nos espera, qué ingenioso está este juego Este juego contiene violencia y descripciones grotescas, es como el otro juego Ok, vamos a ver Esta historia es una obra de ficción, cualquier parecido con algo es una coincidencia Con algo, no sería mejor con la realidad Bueno, presentado por Sharon Sharon, creo que es la niñita asustada que está ahí con orejas de Neko Muy bien Oh, imagen bonita Había una vez, una hermosa y amable chica Llamada Cenicienta Y aunque ella era más hermosa, más amable, más preciosa y más alegre que cualquier otra persona Eso nunca le hizo ningún bien Sus hermanas la hacían trabajar duro todos los días No podía ir al baile, no podía conocer Ahí se me fue, como que se me atoró la lengua Dijo, nada, tú no eres narrador No podía conocer a su príncipe Todo lo que podía hacer era limpiar Una princesa cubierta de cenizas El suspiro lo añadí yo, para darle profundidad a la historia ¿Cómo no? Ok Y yo ya me sé esa historia Ok, perfecto Esta chica de ojos azules, pelo azul Se llama Hinata, como la de Naruto ¿Yatoru? No sé si se hace su voz Al fin puedo verte Oh Estuve esperando verte todo este tiempo Ay, qué lindo Pasado un tiempo Creo que ha pasado un tiempo Soy tu esposa Madre del creador No, no, no Yo le soy fiel a mi esposa Yo no tengo otra esposa Que no sea mi esposa Vaya Ok, sigamos la metodología de este Recuerda que esto es un juego Kofi Ok, soy tu esposa Madre del creador Soy la princesa destinada a ser tu esposa Ah, ok Espero Que me hechices Winwardian Leviosa Hechizar Hechizar, dije Ahí está Hechizar Y ahora ¿Ya te hechicé? ¿Ya aprendiste a volar? ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Alojomora! Sí Creo que sí voló Ok Primer día Primer día Ay, qué bonito Miren, está todo Todo decoradito Acá Se esforzaron Vamos a ver Vamos a ver Puntitos Rau Yo me llamo Yatoru Creo ¡Vamos! ¡Yatoru! ¡Despierta! ¡Dormilón! Tenía que ser huevón Tenía que ser Kofi Y esta otra Honoka Al fin despertaste Buen día Ah, buenos días Rara Estabas armando Todo un jaleo ¿Acaso tuviste una pesadilla? Eh Bueno, estoy segura De que solo estabas teniendo Un sueño sucio Te conozco Ándale Este Este Kofi Yatoru Tiene sueños sucios Y con Con otra Que Que es como su esposa Creo ¿Por qué estás en mi habitación? Ah Espera, espera, espera No me digas que ya lo olvidaste Te envié un mensaje sobre Eso El otro día Eh Hinata llega hoy Así que íbamos a la estación A buscarla Ah Hinata No me digas ¿Estás diciendo que te olvidaste de ella también? Eh ¿Qué está pasando aquí, Kofis? Estoy impactada Eres realmente horrible Uy, chale Hinata La chica que se mudó a Tokio Cuando éramos pequeños Ajá Los tres jugábamos juntos todo el tiempo ¿En verdad no lo recuerdas? Eh ¿Recordé? Sí, sí, sí Esa niña ¿Cómo olvidarla? Ajá Claro ¿Quién hablamos? Bueno Era imposible que te olvidaras Éramos muy cercanos Sí ¿Podrías dejar de ser tan... ¿Sucia? Adiós Vamos Es casi hora de ir a verla Ok Apúrate y prepárate Uy, chale Nada más las prisas ¿En serio? La estación está justo hacia el este Desde tu casa Ok Supongo que ahora tengo que ir ¿Me podré mover? ¿O será el estilo novela visual? No lo sé Ok Sí Oh, ¿qué es esta bola, conejito? Ofrezco mis servicios de punto de guardado por toda la nación ¿Quieres guardar? Sí Guardar aquí Uy, mira nada más Dentro del cajón hay un puñado de pocos amontonados Todavía no he decidido si venderlos o quemarlos Algunos de mis mangas favoritos están acomodados en la biblioteca También hay revistas sucias Este Kofi Yatoru es un sucio pervertido que nada más piensa en puras cosas sucias Vamos a la computadora porque hay cosas sucias y aquí hay papel sucio No pregunten de qué Vamos pues, caminando Aquí hay una televisión sucia Más cosas sucias Bueno El refrigerador No veo que haya nada aquí Nada por acá En el cajón Más cosas sucias Acá Hay un osito No me digan que también es sucio No Es de la mamá Aquí hay un diario super secreto de chica La chica Misato Bla, 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 bla Este es mucho leer Bueno No lo quise leer Me dio flojera la verdad Muy bien No sé si solo tengo un pie o qué pedo Parezco como un trompo Bueno, así es el juego Ay, Dios mío O sea, que te puede salir Miren nada más Qué elegante ciudad Ah, Dios mío Creo que esta es la estación, ¿no? A donde tenía que ir No necesito entrar Eh, ¿cuál es la estación? Aquí está ¡Dios! El dibujo aquí sí se ve medio random Pero no importa Esto va a ser divertido ¿Cuántos años pasaron? Oh, caray Qué buen momento para querer ir al baño Ándale, pues ve al baño Espera, ¿ok? Ya vuelvo Ah, pues aquí esperando Viendo el edificio Ahí hay un arbolito Muy bonito Ahí está Hinata La que es la supuesta esposa O al menos eso decía el sueño Ah Yatoru Eres tú, Yatoru Sí, soy yo El mismo Sí, eres Yatoru Sí, Yatoru Tu sucio amigo pervertido Yo soy Hinata Soy yo, Hinata Perdón ¿Me recuerdas? Eh, me mudé durante la escuela primaria Solía jugar contigo Y Honoka todo el tiempo Ándale pues, Hinata Jeje, ¿te sorprendí? Pues sí Tuve un sueño medio random contigo Pero sí Que regresé Finalmente de vuelta en esta ciudad Cuánta nostalgia Ay, qué nostalgia Ya, apúrale Yatoru Ay, Dios Pero no te acerques tanto Al fin puedo verte Estuve esperando verte todo este tiempo Jejeje Ha pasado un tiempo, ¿eh? Eso es lo último que dijo Sí, sí Era el mismo diálogo Soy tu esposa Soy la princesa destinada a ser tu esposa Espero que me hechices Ándale otra vez ¿Le vuelvo a poner hechizar? Vamos a ponerle hechizar No sé qué va a pasar Ándale Se van a dar un beso ¿Tan rápido? ¿Es en serio? Se acaba de volver Yatoru ya va de sucio A besarla Ey, Yatoru ¿Quieres saber por qué volví? Ándale Para violarme de seguro Te lo diré solo esta vez Manténlo en secreto ¿Ok? Vine aquí para conocer a mi príncipe Y no me compré la capa de príncipe Honoka ¡Ey! Uy, me interrumpen el beso Chale ¿Qué crees que están haciendo, idiota? Aléjate de Hinata, pervertido Los instintos pervertidos de Yatoru El puño de Honoka golpea mi mejilla ¡Auch! Ey, Yatoru ¿Estás bien? ¿Estás bien? Honoka La violencia es un no-no Ah Yatoru, tarado No te pases de listo Solo porque no has visto a Hinata hace mucho No, espera No es mi Vamos a disculparnos Perdón, perdón Bien Al menos eres honesto Ha pasado un tiempo, Hinata ¿Deseaba verte otra vez? Sí Estuve esperando verte también Sus voces son muy similares, ¿eh? Ambos A ti, Yatoru Ya, sí se pronunciará ¿Así? Yatoru Creo que es Yataru Yarato O algo así Creo que he estado pronunciando mal el nombre todo este tiempo Ahorita lo voy a leer bien Me voy a tomar cinco segundos en leerlo Ya saben Kofi le encanta cambiarle el nombre a todo Dice mi esposa que antes no le he cambiado el nombre a ella Me alegro de que los dos se vean tan energéticos Te ves bastante animada también Es un alivio Cuando te enteraste de que ibas a mudar No dejaban de llorar Y ahora apuesto a que te diviertes bastante en Tokio Aún sin nosotros allí Bueno, no puedo decir que no Pero en verdad prefiero estar aquí Esta ciudad es mucho mejor que Tokio Jeje, los tres parados aquí y hablando otra vez Es como un sueño hecho realidad Pero no es un sueño, ¿verdad? Yataro 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 A ver Kofi Yataro 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 Güey, como un niño de primaria decirle A ver Kofi sílaba por sílaba Ve cómo se escribe Porque si no Kofi no Yataro Exacto Ah Ey, Honoka Yataro Quiero salir con ustedes a algún lado Como en los viejos tiempos Ok, vayamos a alguna parte ¿Dónde deberíamos ir? Base secreta Hoy tenemos una base secreta ¿La base secreta? ¿Sigue existiendo? Oh Yataro ¿No lo has visto? Ya no hay nada allí Ay, qué triste Ya no queda nada de ella Como suponíamos Como suponías ¿De verdad? Fue hace un tiempo ya La derrumbaron Yo Aún así quiero ver Después de todo Construimos tantos recuerdos allí Pues quién sabe Qué juegos de niños habrán jugado, ¿eh? Incluso si no hay rastros de ella Está bien Bueno Supongo que hacia allí Nos dirigimos entonces Si Hinata quiere ir Iremos Ya es la invitada a honor Gracias La base secreta está derecho Hacia el oeste Luego de dejar la estación Ok Pues hacia allá vamos Coffees A la base secreta Tun 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 Ah Ok Supongo Supongo que la base secreta está aquí, ¿no? ¿Hay una fuente? No Eh, me habían dicho que hacia el oeste Y no sé hacia dónde me estoy yendo Ok, creo que ya llegamos Miren cómo se ven de bonitos Parecen trompos Es lo que yo digo Tienen los pies muy juntos Oh Nuestra base secreta Perdón Pero no había forma de evitarlo El propietario se enojó y la demolió Qué triste ¿Qué es esta lápida? La hice yo por la base, ¿sabes? Honoka Ok Supongo que no quería olvidarla Aunque la verdad es que hace bastante no vengo aquí Definitivamente no puse estas flores Ok, hay unas flores Me pregunto quién lo hizo No me digas ¿Tú? ¿Yataro? Ja, ja, ja ¿Qué te parece eso? Eh, no sé de qué están hablando Como que diálogos medio random ¿Lo recuerdas después de todo? Creí que habías dejado de pensar en esto Después de todo Cuando Hinata se mudó Tú dejaste de venir a jugar Dejaste de hablar conmigo también Y te teñiste el pelo de rubio Madre del creador ¿Por qué ese fan de cuando se va alguien teñirse el pelo de rubio? Hasta empezaste a ser rebelde con tu madre Te volviste completamente un chico malo Uy Y sucio Y sucio ¿De verdad? Gyataro Perdón Todo es mi culpa Hinata Te amo La hay bien entregado No sé por qué Gracias, Gyataro Ahora, ¿se me va a enojar la Jonoka? Sí, sí Se van Se van canijan Este lugar en verdad Trae muchos recuerdos Este sitio te da la mejor vista de toda la ciudad En verdad jugamos mucho Juntos Sí Qué linda historia, Kofis De verdad Tomamos todo tipo de cosas de nuestras casas para hacer la base Por supuesto Eso hizo que nos regañaran bastante Esas vacaciones fueron muy especiales Al menos para mí Fue divertido Fue divertido No eres solo tú Yo siento lo mismo Estoy segura de que Gyataro También ¿Verdad, Gyataro? Sí, sí, sí Sí Base secreta Vista hermosa Dos chicas ¿Qué? Sí, Gyataro Feliz ¿El sucio Gyataro? Miren nada más Gyataro estaba bien chaparro El sol caía sobre nosotros Después de la escuela Los tres caminábamos a casa juntos Siempre deambulando un poco antes de ir a nuestras casas La terca de Jonoka La terca Jonoka y la pasible Jinata Juntos construimos nuestra base y nos divertimos Todos los días jugábamos hasta que el sol se pusiera Cuando llegaba a casa mamá tendría la cena lista para mí Así es como los días transcurrían Nuestros inolvidables días de verano Pero Jinata se cambió de escuela y nuestros días felices llegaron a su fin Aun cuando jugaba con Jonoka sentía que algo faltaba Eventualmente dejé de caminar a casa con Jonoka No jugaba demasiado con ella También comencé a hablarle cada vez menos Me encerré en mi cuarto Jonoka y yo nos volvimos más y más distantes Me di cuenta demasiado tarde de que Lo único que nos mantenía unidos era Jinata Jinata se había ido a Tokio Otra vez un suspiro de esos que añaden suspenso Ay, ay, ya está más grande y rubio ahora Pero ahora Estar hombro a hombro con las dos Otra vez me provoca una extraña sensación ¡SUCIO! Todos crecimos, pero Es casi como si pudiésemos volver a esos días de verano Así es como se siente Ok, qué bonita historia Qué bonito sentimiento Esto está muy bonito Muy, muy... Estoy diciendo Ok, aquí están Ya como que despidiéndose Eso fue divertido Estoy tan feliz de que los tres podamos estar juntos otra vez Como antes No es para tanto Pero sí Aquellos tiempos eran muy divertidos Eh, no quiero decir que no me estoy divirtiendo ahora No cambiaste para nada Ni tú, ni Yataro Por cierto, Jinata ¿Tienes algún lugar donde quedarte esta noche? ¡En la casa de Yataro! Si no es así Y no tienes problema con quedarte en mi casa No, está bien Me quedaré en el hotel Oh, bueno Eso es bueno Es un peso menos en mi mente Reunámonos mañana también Ok, después de todo Estamos en vacaciones de verano No es como si tuviese otras cosas para hacer ¡Yay! Los veo mañana Nos vemos Ok, Coffees Estamos en la habitación Vamos a guardar Yo creo que hasta aquí lo dejamos Porque ya lleva bastante tiempo Bueno, creo que 20 minutos Creo que así hay que hacer estos videos Entonces aquí nos quedamos Al parecer hay un mail por ver Pero bueno Vamos a dejar esto aquí Y bueno, Coffees Si desde un principio se lo preguntaron ¿Qué pasó con la escenografía? Me cambié tantito de ubicación Y estoy planeando renovar los pósters Posiblemente el de Juno siga Pero los otros ya no Sugerencias de personajes que quieran ver Excepto el de mi casa Porque el póster que vi de mi casa Tenía unos cuadritos en el estómago bastante asquerosos Un abdomen de lavadero macho pecho peludo Ni yo tengo un abdomen tan chingón como el de mi casa Ese no, mi casa no Pero bien, encontré unos pósters A ver si coinciden con lo que puedan decir en sus comentarios Para ver si utilizamos los pósters en el fondo Que ahorita está el ladrillo blanco Y si, mi playera No, no es nada que tenga que ver con el matrimonio Ajá, pero está padre, ¿no? Bueno, me interesa saber su opinión, Coffees ¿Qué les pareció este juego de Yanderela? ¿Quieren que sigamos con la historia? Ya saben que me interesa mucho saber sus comentarios Y bueno, Coffees, pues quiero mandar saludos A Melissa Foster, un gran saludo Un abrazote Brisa de Carmen, también un gran saludo Y un fuerte abrazo Y Jamie Paola, un saludote Igual, un fuerte abrazo Muchas gracias por compartir el video De Bloodsoup Ya saben, Coffees Si el video les gustó, pulgar arriba Comentarios, suscribirse Todas las redes sociales Y todo lo que ustedes ya saben Mañana me rasuro Nos sintonizamos Luego